Amigos de LegionarioCM, bienvenidos una vez más a su segmento Conversando con Legionario. ¿Ustedes lo conocen ya? Junior Koster, el inmortal callejero. Junior, ¿cómo te estás? Gracias a estar aquí contigo. Qué bueno, qué bueno. Junior, no hay que hacer mucha presentación. Tú eres una persona que ya ha estado aquí en este canal, incluso desarrollando algunos temas que pueden ser controversiales. Vamos a hacer un repaso. Las vidas pasadas, los Anunnakis, los hombres de avión también, ¿por qué dijiste una vez? Bueno, Iba creo que en el mismo contenido, Anunnakis y hombres de avión. La 21 División. La 21 División. No te hablas de sexualidad sagrada, ¿no? No, tú has hablado de Anunnakis, has hablado de la Carta Natal, has hablado de las vidas pasadas, las 21 Divisiones, lo paranormal. Y en el día de hoy, Junior, ¿qué tenemos? Hoy tenemos datos curiosos que no sabías sobre Jesucristo, cosas que las personas no saben sobre Jesucristo. ¿Les interesa el tema? Yo creo que es bien interesante. ¡Vamos allá! Te veo con ánimo, te veo muy sorprendente. ¡Ay, qué bueno! Eso le encanta a la gente, que quien venga aquí a exponer se encuentre con muy buen ánimo. Junior, cosas que no sabías sobre Jesucristo. ¿Qué son estas cosas que no podemos saber o que muchas de las personas no saben sobre Jesucristo? Son cosas, datos científicos que se han investigado y que ni siquiera los mismos cristianos no saben. Y para mí es un placer dar este tema, debido a que yo recibí muchos comentarios en los otros videos. Me subimos muchos comentarios en los otros contenidos. Claro que sí, pidiendo incluso que vengas más frecuentemente a este canal porque, te lo tengo que decir, te has convertido en uno de los principales activos de Legionario CM. Entonces, tú sabes, como hemos hablado temas, ya que tú lo mencionaste ahorita, como los Anunnakis, como las 21 divisiones, quizás eso te pone entre la espalda y la pared, entre el cristianismo y Dios. Y yo siempre lo he dicho, yo creo en Dios. Entonces hubo muchos comentarios. Entonces, vamos a equilibrar las cosas. Ahora vamos a hablar positivamente sobre Dios, cosas curiosas. ¿Qué aclarar? Tampoco fue que se diga aquí cosas negativas sobre Dios. No se diga cosas negativas, simplemente la verdad. Bueno, la verdad pudiera ser relativa. Y que es muy relativa, la verdad. Tú y yo estamos conversando aquí, pero posiblemente la verdad tuya no sea la verdad mía. ¿No? Y que aún... La verdad es la convicción de lo que tú crees, simple y llanamente. Ahora bien, hay verdades que son innegables para todo el mundo, que son los llamados axiomas. Pero, en cuanto a otras cosas, la verdad es lo que tú crees y la verdad es lo que yo creo. Entonces, sabemos que tenemos un público muy cristiano, nosotros somos cristianos. Al tocar la 21 divisiones, ya ese muchacho crea la idea. La santa guía, la cosa. Entonces, datos sobre Jesucristo. Tengo más de 20. Uno es que Jesucristo nació en el año 1. Él nació en el año 4 antes de Cristo. Y eso está comprobado científicamente. Ok, explícate eso. Tú sabes que la historia se divide en dos. Y es más conveniente para realizar la figura de Jesucristo, que es un Dios, es Dios. Es más conveniente ponerlo exactamente en el año 1 o en el año 0 para así dividir la historia. Antes de Cristo o después de Cristo? Otro dato curioso. Jesucristo no nació en invierno, nació en otoño. De hecho, tenemos un contenido en este mismo canal, lo pueden buscar, que es con Ray. Ray es un chico también cristiano, quien desde el punto de vista cristiano y un punto de vista analítico de lo que son las escrituras, explica el por qué Jesucristo no pudo haber nacido en diciembre. Así que pueden buscar ese contenido. Y ahí podemos hacer un paréntesis, porque tocamos el tema, por ejemplo, del gran emperador romano, Julio César, el alteró el calendario, arreglando julio y quitándole tres días a febrero. O sea, las personas que nacieron el 31 de febrero, que nacieron entre junio y agosto, no se sabe exactamente cuándo nacieron. Y es más conveniente para la Iglesia Católica y para el mundo, de que celebre la Nación de Jesucristo en diciembre, que es invierno, en todo el mundo, y su muerte en abril. Porque ni siquiera del mismo Julio César se ha tenido un acto exacto, porque le alteró el calendario. Y aunque tienen cálculo para atrás, la Iglesia Católica lo hace para sus celebraciones, por eso usted fija que en Semana Santa, en una cae en marzo, en abril, en abril, pero en diferentes fechas. A final de abril, y es precisamente por eso, porque Julio César está alteró, o el calendario de ahí se hace, cerramos paréntesis. También otro dato curioso sobre Jesucristo es que su nombre no era un nombre específicamente para él, un nombre que solamente él tuviera. Era un nombre muy común en la época, y sí, fue un ángel que le dijo a María que le ponga Jesús a su hijo. Pero, si tú te fijas desde el punto de vista de Dios, si él tiene un hijo, él va a querer que todo el mundo se identifique con ese nombre. Y también otro dato curioso es que Jesucristo no tenía apellido. Y yo creo que eso aquí se ha planteado, aquí entre los apellidos, de que los apellidos antes no existían, sino se referían a alguien, por ejemplo, Juan de la Loma. Y de ahí aparecen, Juan del Valle, y ahí aparece el apellido, donde se va heredando. De la Cruz, de Jesús, de la Rosa. Sí, entonces Jesucristo no tenía apellido. Que muchas personas creen que el apellido de Jesús era Cristo, y no es así. No, porque Cristo es un título. Exactamente. Que en griego, lo que significa es el rey. Exactamente. En Lucas 1, versículo 28 al 30, dice que el reino de Jesús no tendrá fin. Nació de una virgen, y Mateo y Lucas se enfocaron en la vida de Jesús a través de un hombre que se llamaba Teófilo, que sí pudo verlo, vivir con él. Un poco contemporáneo con Jesús. Exactamente. Era lo genealógico de Jesús. Yo que estudié en un colegio católico, hay 76 generaciones, desde Adán hasta Jesucristo. Y una de ellas es, por ejemplo, el rey Salomón, y por eso se cree como que el algo genealógico de Jesús no era perfecto. Debido a que el rey Salomón se casó con 700 mujeres y se apartó de Dios, apartó su corazón de Dios. Sin embargo, esto no quiere decir que él no sea bueno. Él fue bueno, muy bueno, y él no se preocupó por hacer un hombre, sino la voluntad de Dios. Pero sí sabemos que, por ejemplo, Judá, yo creo que fue, que intentó matar a su hijo, y sus generaciones, o sea, no eran perfectas. Las generaciones pasadas de Jesús. Belén. Belén significa en hebreo. Bet significa casa. Y leen, pan. Si tú te fijas, Jesucristo muchas veces dijo, yo soy el pan de vida, que probablemente que él haya nacido en Belén no es una coincidencia. Empezó su ministerio a los 30 años, debido, está en el libro de números, de la Biblia, que dice que una persona no puede ser sacerdote antes de los 30 años. Una pregunta ahí mismo. ¿Se sabe qué hizo Jesús durante toda su adolescencia hasta su reaparición a los 30 años? Qué bueno, yo la tengo aquí en la lista. Qué bueno lo que hiciste la pregunta. Ah, está ahí en la lista. No, no, vamos a tratarla. Ah, bueno. Vamos a tratarla, porque está interesante el tema. Claro. La teoría que se cuenta es que Jesucristo, si tú te fijas, no hay datos, ni hay aparición de Jesucristo entre los 12 años, los 30, que a los 12 fue cuando en la iglesia. En el templo, sí. En el templo le echó a los que estaban ahí. Se dice, una de las grandes teorías que hay, y que se ha comentado entre personas intelectuales, que en esa época él fue a la India y aprendió el arte de la meditación y que mediante la meditación me curaba. Sí, yo digo que sí, que él tenía poderes de ser el hijo de Dios, curativo, y hablaba con Dios como creer, era su padre, un cuerpo espiritual. Pero puede ser que esa teoría no esté muy lejos de la realidad, que entre los 2 y los 30 años, Jesucristo es un hombre que hablaba varios idiomas, por ejemplo, hablaba griego, hebreo, estudió la Torah, que es la Biblia de los judíos. Si tú te fijas, cuando lo condenan, según los datos que yo tengo, los romanos hablaban latín, pero usaban más el griego para comunicarse con los judíos. Y eso se demuestra, o tú analizas la crucifixión de Jesucristo, que o ahí tuvo que haber un traductor, o simplemente Jesucristo sabía hablar griego, para hablar con los romanos. Y que se dice que también con el centurión romano que le hizo la herida para ver si estaba muerto. Con loquinos. Exactamente, también con él habló en griego. También hay una, hay un paréntesis, también hay un contenido en este mismo canal de la lanza del destino o lanza de los guinos. Yo me río porque hay tres sitios donde dicen que tienen la verdad de la lanza del destino que Jesucristo. Uno en Roma, uno en Polonia y el otro en Austria. Austria. En Viena. Y que dice que la tomó, me acuerdo. Se dice que fue de Viena. Sí, que la tomó. Que la tomó. Cuando invadió a Viena, él tomó la lanza del destino. ¿Cuál será la avenida? Hay que mitigar eso. Wow, este tema que, por ejemplo, muchos artistas y muchas personas que a Jesucristo lo pintaban, o hacían alusión de Jesucristo, lo pintaban sin emociones. Pero cuando usted fija en los evangelios, Jesucristo era un hombre que lloraba, era un hombre que se enojaba, como cuando el cholo comerciante del templo. Y eso fue un error. Cuando tú ves pintura, cuando tú ves este tipo de alusión, Jesucristo fue un hombre lleno de emociones. Y, para culminar, no vamos a hablar tanto, porque es que Jesucristo, si no podemos hablar de Jesucristo, vamos a durar... Una vida completa no es suficiente. No es suficiente para hablar de Jesucristo. Y ni siquiera una película es suficiente para tomar la vida de un gran hombre. Para cerrar, se dice que Jesucristo fue criado a un cuerpo espiritual, pero su resurrección fue terrenal, y se demuestra en la Biblia cuando Él viene de entre los muertos, y hasta según la Biblia, solamente Jesús y Lázaro fueron levantados de entre los muertos. Y Él enseña a sus discípulos, y le dicen, no tengan miedo, no duden, en su mente, miren mis heridas, miren los hoyos de los clavos, miren las heridas que tengo. Porque sí fue una resurrección en cuerpo, cuerpo y alma. Para terminar ahí. Si quieren que sigan dando tanto curioso Jesús, lo pueden decir en los comentarios. Si no están de acuerdo, también bien lo pueden decir, miren, no estoy de acuerdo en esto que tú dijiste, o sí, estoy de acuerdo en esto. Porque este tema trae muchas conjeturas y controversias. Como acabas de decir, ustedes son el alma mater de este canal. Aquí nosotros traemos un contenido para el disfrute y deleite de ustedes. Pero si ustedes no están de acuerdo con algún comentario que se ha hecho aquí, con alguna opinión que pueda emitir Junior, o yo mismo, legionario, ustedes tienen total libertad. Y de hecho agradeceríamos que ustedes dejen su comentario, dejen su opinión y compartan este video. Y ya que dije de compartir, aparte de compartir, pues den a me gusta, que ese es el idioma que YouTube entiende para seguir distribuyendo a través de la plataforma este tipo de contenidos. Dele a me gusta, suscríbase si no se ha suscrito todavía, comparta este video y nos vemos en una próxima. Recuerden, comenten cuál es el próximo tema que ustedes quieren que se traten en este canal. Hasta la próxima.